En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú En las tinieblas, tu voz se escuchó y con ella creaste la luz Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz Y tu aliento a los planetas forma a Dios Si los cielos te adoran, yo también Puedo ver tu corazón en la creación Las estrellas son señales de tu amor Si la tierra te alaba, yo también Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán Con solo hablar Le diste vida a todo alrededor Creaste cada especie en su esplendor Si ellos muestran quien tú eres, yo también Puedo ver tu corazón en la creación Cada amanecer un lienzo de tu amor Si los cielos te obedecen, yo también Como no, si me escogiste como soy Sin dudar me abrazaste con tu amor Así como tú me amas, yo también Sin dudar me abrazaste con tu amor